¡Alzados Nicaragua, oh puertas vuestras cabezas! Y con esta exaltación dio inicio en Nicaragua el proyecto cristiano Una Nación Un Día, mediante el cual 3.000 extranjeros provenientes de 33 países brindarán charlas motivacionales y harán trabajo voluntario durante esta semana en 12 ciudades del país. Yo voy a tratar de hablar con niños, mi propósito en esta misión, a mí me duele mucho y me parte el corazón ver a una persona drogadita en la calle con una adicción. Vamos a enseñar con obras de teatro y música la palabra de Dios en las escuelas, que sepan que Jesucristo es la salvación y la libertad y que lo transmitan por doquier. Estoy súper emocionada de las mejores cosas que me ha pasado, que Dios me haya mandado a Nicaragua. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, de hecho es mi primera misión y por eso estoy muy entusiasmada. Buena parte de la misión que comenzó a llegar a Nicaragua desde la noche del sábado fue recibida este lunes por autoridades edilicias de Managua y funcionarios de gobierno, en representación de la Presidencia de la República. Sean bienvenidos, estamos seguros que esto va a ser una victoria, porque aquí hay 3.000 corazones de diferentes países, de diferentes continentes, que están aquí con mucho amor, haciendo esta misión importantísima, la cual admiramos. Recibimos la bendición de esta gente que viene, porque ve en Nicaragua un país que avanza, porque ve en Nicaragua un país de fe, porque ve en Nicaragua un país de oportunidades. Nicaragua se convierte en el tercer país sede de este proyecto internacional que inició hace dos años y cuyos antecesores fueron Honduras y República Dominicana. Edgardo Trejos, TV Noticias.